¿Lo presentamos? Sí, está en comunicación Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y docente universitario, referente del llamamiento argentino-judío. Jorge Elbaum, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. Muchas gracias, Jorge, y realmente un placer poder conversar con vos hoy, nada menos que en víspera de la asunción del nuevo presidente electo, que tiene unas características conocidas, ¿no?, de ultraderecho. Invitado a este acto, aparentemente vendrá a acompañarlo nada menos que Zelensky, el, bueno, presidente ucraniano. Sí. Bueno, la verdad que es una cumbre de la derecha más rancia a nivel global. Faltó Trump para completar los casilleros. La presencia de Zelensky supone, de alguna manera, que Argentina, a diferencia de lo que ha hecho hasta ahora, en relación al conflicto en Ucrania y Rusia, está tomando partido, ¿no? Y eso es muy peligroso porque tomar partido en guerras, involucrarse en conflictos externos, sobre todo cuando no existen intereses argentinos específicos en relación a ese conflicto, es siempre muy peligroso. La última, en la última oportunidad que Argentina participó en un conflicto externo fue en Medio Oriente, a partir de las relaciones carnales estipuladas por el canciller de Itela de Menem, y bueno, eso sin duda supuso una decisión por parte de grupos terroristas internacionales de poner dos bombas en Argentina. Cuestión que hay una gran irresponsabilidad de invitarlo a Zelensky, porque supone tomar partido en un conflicto bélico, nada más ni nada menos que con una de las potencias nucleares más importantes del mundo, que es la Federación Rusa, y además un país que ha sido solidario con la Argentina en todos los conflictos internacionales, incluso en el conflicto vinculado a la soberanía de las Islas Malvinas, etc. Es ponerse del lado, efectivamente, de Estados Unidos y de la OTAN, y a favor, en todo caso, de quienes han producido esta guerra, que sin duda han sido los ucranianos luego de asesinar a 15.000 rusoablantes en la zona del Donbass. Sí, claramente da la impresión de que esta situación bélica que ocurre en esa región le viene como anillo al dedo para introducirse y quebrar una tradición de, bueno, de no belicismo, ¿no?, de no intervención en guerras de la Argentina. Y esto, como vos bien señalás, trae enorme preocupación. Somos un país, entonces, que se coloca en riesgo frente a esta iniciativa. Da la impresión de que se quiere reconstruir o constituir en cabecera de una derecha latinoamericana, bueno, en reemplazo del Grupo de Lima, o como parte del Grupo de Lima, vos dirás. No, sin duda. Esto es, digo, la gente creyó que la Guerra Fría era una confrontación entre regímenes ideológicos y pensó que había terminado con el fin de la Unión Soviética. Y ya hace muchos años ha tomado conciencia de que se acabó. La Guerra Fría es una guerra caliente, estipulada por la lógica imperial, contra todos los países que, de alguna manera, pretendan ser soberanos. Hoy la Federación Rusa no es un país comunista, es un país capitalista, y, sin embargo, es agredido sistemáticamente desde los años 90 por Estados Unidos, entre otras cosas porque sigue siendo un país que defiende su soberanía, que no se somete a los mandatos, si se quiere, de la lógica de Estados Unidos, y eso supone que pase a ser catalogado como autocrático sus regímenes, sus líderes, etc., y a ser perseguido, y en todo caso, sometido a una presión internacional, como fue sometido la Federación Rusa desde la década del 90 hasta acá, entre otras cosas, con la persecución de los rusohablantes en el este de Ucrania, que, bueno, enhorabuena, la Federación Rusa ha dicho basta, y ha logrado proteger a esa población mediante una anexión justificada por un plebiscito. Jorge, Mariela, mi compañera de equipo, también quiere hacerte una pregunta, Mario, creo que es en relación a las visitas, a otros visitantes. Sí, ¿qué tal, Jorge? Quería consultarte, bueno, también cambiando un poco de continente, sabemos que el presidente de Brasil, Lula, no va a venir, que fueron, insistieron, que fue Diana Montiño, creo, a convencerlo, bueno, no va a venir, no sé si va a enviar el canciller, una cuestión así. Digo, ¿qué escenario, si, bueno, vos como sociólogo y toda tu base, nos podés decir cuál es la interpretación de esto, que Lula no esté, y siendo un país tan importante y tan cercano a nosotros? Bueno, recordemos que en la campaña electoral el presidente electo se encargó de vilipendiar y de agredir sistemáticamente al presidente de Brasil y al presidente de China, nuestros dos socios comerciales más importantes. Bueno, eso obviamente supone, y tanto Lula como Xi Jinping tienen memoria, son referentes de los BRICS, además de, digamos, de líderes importantísimos a nivel global, y consideran sin duda a Miley un payaso, que es lo que efectivamente es, más allá de que haya sido electo, y que de ninguna manera van a salir en una foto con un payaso de estas características, que no solamente va a hundir a nuestro país en una situación económica de caos, sino que, sin duda, va a ser el responsable de la represión y el conflicto social que se va a generar a partir de ahora en Argentina. Jorge, volviendo un poco, precisamente esto me da el pie para las características de este personaje, digamos, me atrevo a llamar al presidente electo así, personaje, porque, bueno, tiene ciertas características histriónicas, ¿no?, o grotescas, que llaman poderosamente la atención, digamos, su viaje a Nueva York, su conversión a una secta del judaísmo, entiendo que no es sionista, y cómo se para, bueno, quería preguntarte cómo lo considera la gente del sionismo, los judíos argentinos, vos sos referente del llamamiento, cómo consideran esta situación, un señor que ha realizado, ha tenido expresiones antisemitas, nazis, de una enorme violencia, y pareciera, perdón que redondeo la pregunta, porque, por otro lado, parecía que hay un sector, no del llamamiento judío, sino de la DAIA, por ejemplo, que está muy conforme, eso llama poderosamente la atención. La verdad es que no debiera llamar la atención, porque dentro de la tradición y de la comunidad judía hay sectores muy diferenciados, lo hubo siempre, digamos, en la época, por ejemplo, para dar un ejemplo si se quiere más bíblico, ¿no?, en la época de Jesús, estaba Jesús y sus doce apóstoles, todos judíos, y su madre judía, y su hermano judío, y todos que se enfrentaban a los mercaderes del templo, ¿no?, que había en esa época, y los enfrentó, claro que los enfrentó Jesús, y ese enfrentamiento hizo que esos mercaderes lo alcahuetearan frente al Imperio Romano, entonces, digo, la tradición judía tiene, igual que la tradición católica, uno ve el catolicismo actual y ve a los curas en opción por los pobres, que son mis hermanos, y ve a los puréis, fascistas, ¿no?, eso pasa, y pasa también con mis hermanos musulmanes, que tengo amigos íntimos, una fraternidad enorme, que, digamos, con los cuales me siento absolutamente cómodo, pero también existe una tradición islámica de sharia fascista, digamos, que persigue mujeres, homosexuales, etc., es decir, no hay colectivo homogéneo en ninguna identidad, ni en las identidades étnicas, ni en las religiosas, ni en las culturales, ni en la orientación sexual, es decir, lo primero que tenemos, me parece, que aprender es a entender la complejidad de cada uno de los colectivos, a partir de que entendemos la particularidad o la fragmentación o las diferencias que existen al interior de la colectividad judía, entendemos por qué hay personajes como Netanyahu y personajes como Naum Chomsky, ¿no?, también judío, o incluso en Argentina, ¿no?, personajes como Ladaye, personajes como Axel Isiló, ¿no?, descendiente también de una tradición judía progresista, nacional y popular, etc., que está plagada de la Argentina, ¿no?, hay muy buenos materiales sobre eso, desde ya, por ejemplo, el judío para mí más relevante de la historia argentina es Dorrego, ¿no?, Manuel Dorrego, sin duda, pero digo, al margen de eso, por supuesto que al interior de la comunidad judía, la situación de mi ley, que es una de benedizo, primero que nunca se convirtió el judaísmo, quiere hacerlo, digamos, hay judíos convertidos que son entrañables y hay otros que son miserables y efectivamente personas que no son buena gente, ¿no? Entonces digo, a mí el hecho de ser judío, musulmán, católico, o gay, o lo que sea, no garantiza nada, ni, por otro lado, es un estigma o una etiqueta digna de llevarse con orgullo o con vergüenza, ¿no? Entonces, mi ley es un fascista, se haga judío o no se haga judío, su política adelantada y que va a concretar en los próximos meses es neoliberal, con ausencia absoluta de empatía y compasión con los que más sufren y en términos de un análisis que yo diga o hago que puede diferir con el análisis que haga otro, es mi enemigo de clase, ¿no? Mi ley expresa básicamente a los sectores concentrados y desprecia a la justicia social que la tradición judía en sus orígenes reivindica profundamente, ¿no? El concepto de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lamento que haya un sector de la comunidad judía expresada básicamente en la daia que reivindique a un personaje, a un fascista como mi ley. Pero bueno, esto también sucede en Israel, digamos, donde más allá del conflicto actual, un sector de la población importante, no todos, por supuesto, pero un sector que apoya a grupos neofascistas que reivindiquen el apartheid y la persecución y el asesinato de Palestina. Entonces, bueno, creo que esa misma diferencia que se expresa en personajes nefastos como Waldo Wolf y que se llama una historia argentina bastante reciente como el pelado Satinsky, para ser muy ponarizante, ¿no?, dicotómico, es la, bueno, la diferencia que hay al interior también de cualquier colectivo, ¿no? Es que está Mujica de un lado y von Bernik, que está acusado y detenido con prisión perpetua, puede participar de torturas. Bueno, es eso, es esa la distancia, ¿no?, que hay al interior también de la colectividad judía. Jorge, aparentemente uno podría decir que más allá de filiaciones, sean judíos, sean católicos, como vos bien señalás, en realidad es la derecha o ciertos intereses que podríamos etiquetar rápidamente como derecha, de un lado, que es lo que los hermana, ¿no? No importa cuán brutales o no puedan ser. Absolutamente. La palabra derecha e izquierda se creó en la Revolución Francesa para representantes del pueblo que se ubicaban en la Asamblea de ese costado o del otro, ¿no? Esa dicotomía, esa polarización, esa diferencia sigue existiendo, la llamen como la llamen, no importan tanto el significante, sino el significado. El significado es o estás del lado de los poderes concentrados, de la represión, de la violencia, de la imposición, de la esclavitud, del sometimiento, o estás del lado de la rebeldía, la emancipación, la justicia social, la empatía, la paz, etc. Y esa confrontación, que es incluso previa a la Revolución Francesa, por supuesto tiene nombre y apelativo claro en el mundo a partir del 1789. Ahora bien, en Argentina tiene particularidades porque lamentablemente nosotros llamamos al sector de la izquierda el nacionalismo popular, ¿no? Y la palabra izquierda está muy asociada al trusquismo en Argentina, sobre todo en los últimos años. Pero es una... está viciada en su significado porque dentro de la tradición nacional y popular hay una izquierda muy clara, ¿no? Que bueno, por supuesto que la ha expresado desde mi punto de vista el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo asoció al peronismo, recuperó al peronismo a una derecha peronista menemizada, ¿no? Y bueno, y volvió a poner el peronismo en el lugar de un actor emancipatorio, defensor de la soberanía y de la justicia social. Y en ese sentido creo que vivimos una época y sobre todo a partir de ahora que se inicia con esta lucha que vamos a dar contra el fascismo en Argentina y que vamos a ganar además, aunque por supuesto va a incluir costos como siempre, pero bueno, creo que como dice el ex vicepresidente de Bolivia, ¿no? Creo que la lucha es para siempre.